Allá apareció tu nombre, quizás por casualidad, te recuerdo con patillas y en la barra de aquel bar, que los bares eran como nuestro hogar. Estábamos tan solos, tan cansados de lucha, que dormíamos en camas sin colchón y sin piedad. El verano con pastillas, el amor sin Navidad, el que ponía los discos en la oscuridad. Ardió el 68 en las calles de París y el año 95 con aquel Golden Alley, te esperamos a unos cuantos, yo escape del atabón. Pero entonces, ¿dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? Cuando un beso era brindar por tu salud. Cuando el sol amanecía y morirse era virtud. Pero ¿dónde, dónde estabas tú? Declararon ilegales a los que somos excepción. Encendimos las alarmas, escalando en el balcón. Invadimos con la ausencia las fronteras de bambú. Pero ¿dónde, dónde estabas tú? Te asomaste a la tristeza, te bajaste del balcón. Te perdiste aquellas noches donde más brillaba el sol. Nos hacías tanta falta como un perro en una luz. Pero ¿dónde, dónde estabas tú? Cuando ardían los periódicos al sur. Cuando amar era una espina y murió tu juventud. Pero ¿dónde, dónde estabas tú? Y otra vez, ¿y dónde estabas tú? Y otra vez, ¿dónde estabas tú?